Hernando quería ser tan famoso como los ídolos de sus amigas, y su tierra era una buena plaza para comenzar. Yo hacía allá en una emisora de ontas del huila, hacía dramas de la vida real, se llamaba eso. Eso era, digamos, lo que pasaba en una semana, un caso, que llegó y se le perdió una vaca en una finca, y por estar buscando a Javaca se mató un muchacho, se cayó, y entonces había un, el director de esa emisora, Fernando, no recuerdo el nombre, él escribía eso y de pronto se hacía como especie de una radionovela, y yo ya hacía esas cositas, me daba eléctrica mía en eso. Yo a veces, inclusive en los teatros, la familia Líbano, los dueños de teatros, yo vendía hasta mentas para entrar al cine, cuando no tenía la plaza para entrar, yo vendía mentas para, porque yo vendía y veía la película, sí, pero a veces me echaron porque yo me encontraba en el asentado viendo la película, no vendía. Incursionó en el ejército y posteriormente supo la existencia en Bogotá de un movimiento musical llamado el Club del Clan. Entonces yo pedí cano ahí en el Club del Clan, hice mi colita y mis ensayos, que tan pronto en el primer acorde de piano yo canté, me miraron y seguí, y yo creí que era de admiración, me hicieron, uff, o sea que me cortaron. Alicia Alcártel siempre solía pasar, bajar todos los días, yo tenía una oficina arribita de improvisión, de Estudio San Diego, entonces yo le decía a doña Alicia, ayúdeme, yo quiero ser actor, ¿por qué no me da un papelito así yo sirvo? Si no sirvo pues usted me voy, porque yo qué hago acá, y ella todos los días la cogía así, hasta que ella me dijo, venga monó, que le voy a dar un papelito, y me dio un papelito, y ahí más o menos lo hice, pero duré como un mes que tampoco me volvió a llamar ni nada, y hasta que me dijo, le voy a dar un papel a usted, no sé qué, nada, y me dio, me llevaba a Hernando María, ¿qué? Hernando María de las Casas, me llamaba, en el libreto, Kuki, Kuki, Luzardo, allá me ayudó mucho, y claro, yo quería hacerlo y estudiaba yo, los parlamentos que tenía que ser, y entonces gustó, y gustó como el segundo o tercer programa, fue la equivocación de lo, y me dijo el culero, y entonces empezó el culero, el culero. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.